¡Gracias! 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 Lo que estoy haciendo en el futuro. ¡Gracias! Estaba verde... ¡Gracias! 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 Desde aquí para adentro, desde aquí para adentro. Ya anem, ya anem, no estamos haciendo nada. No me empitxis. Creua el carrer, no es delicta. No me veus que hay una vorera. No me piti de la gente. No me pite de la gente. No me pite de la gente. No es cap delicta. De verdad que se han hecho de... ...es el... Uno. ¿No? Dada de una vez. Mira, truñe, no. No importa, no importa. Es... ...las que no importa... Si está bien. ¡No! ¡No! Si está bien. ¡No! 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 pero no lo entiendo, si está a ver porque no lo puedo estar con. ¡Vamos a trabajar! ¡Grama-lo! ¡Grama-lo! Porque no ha hecho nada. Os grados. Temps. Os lagos. Temps, Os reservations. No! ¡Ya suave!